El señor Tomás A. Erickson, me es grato complacerle porque tengo muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas, luz, electricidad, trabajo y género. Tu amigo que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. Lo que cambian las cosas en el curso de un siglo, a principios del siglo XIX, la felicidad era una meta nada más y nada menos que de las constituciones políticas de los jóvenes países independientes. Un siglo después, don Porfirio cifra la felicidad de la gente en la luz, en el trabajo, en las nuevas oportunidades que la tecnología podía ofrecer. Y ese es quizá el gran sentido de esta carta sonora a Tomás Alba Erickson. Don Porfirio empieza a ver, se empieza a dar cuenta de que algo ha cambiado, de que el mundo es diferente, de que la luz eléctrica trae un montón de cosas interesantes, de que el teléfono es otro caso importantísimo, de que el progreso viene y avanza y avanza y está transformando el mundo que lo rodea. Claro que don Porfirio no sabía hasta qué punto el cambio histórico le iba a cambiar la vida.